Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que eres el premio, la corona y la suerte de todos tus soldados. Líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos. Él conoció la hiel que está escondida en la miel de los goces de este suelo y por no haber cedido a sus encantos, está gozando los del cielo eterno. Él afrontó con ánimo seguro lo que sufrió con varón y coraje y consiguió los celestiales dones al derramar por ti su noble sangre. Oh, piadosísimo Señor de todo, te suplicamos con humilde ruego que en el día del triunfo de este mártir perdone los pecados de tus siervos. Gloria eterna al divino Jesucristo, que nació de una virgen impecable y gloria eterna al santo Paracleto y gloria eterna al sempiterno Padre. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En el primer misterio de la luz contemplamos el bautismo del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dándonoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio de la luz, contemplamos la manifestación del Señor en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el tercer misterio de la luz contemplamos el anuncio gozoso del reino de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día dándonoslo hoy, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte En el cuarto misterio de la luz, contemplamos la transfiguración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación Y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte En el quinto misterio de la luz, contemplamos la institución de la Eucaristía Señor, danos, aumentanos el amor por la Eucaristía y perfeccionalo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como dirá en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dios mío yo creo y te adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, amén Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo Padre, envíanos tu Divina Providencia 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 Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concédele la salud, llévalos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Los invito hermanos a ponerse de rodillas, a postrarse delante de nuestro Señor. Este es el momento en el que inclinamos nuestra cabeza, nuestro corazón, postramos todo nuestro ser delante de Él. Y lo proclamamos como Señor, Señor de nuestra vida. Él es la verdad que nos hace libres. Y es necesario que tú lo proclames en esta noche. Tú eres Señor, la verdad. Y tu verdad me hace libre. Y ahora piensa en aquello que es realmente una esclavitud en nosotros. Las pasiones, los instintos y los sentidos. La verdadera libertad está en ese ser que experimenta, tu ser, que experimenta la libertad de todas estas pasiones. La ira, el orgullo, de toda esta frivolidad, maledicencia. Cuando tú hablas mal de otra persona, es porque estás esclavo, eres esclava de la murmuración. Y que esta noche, tú mismo, tú misma, en esta humildad profunda delante del Señor, le pidas la humildad para reconocer esta condición de barro que tenemos juntos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Seguramente, desde la mañana, tú ya tomas la decisión de no emitir ningún juicio, no hablar mal de nadie que esté a tu lado. Y cuando te descubres durante el día, a lo mejor has juzgado, has señalado, has condenado, has murmurado. Y puede ser que murmures en tu corazón. Muchas veces no lo haces de palabra, pero ya el pensamiento generó una murmuración dentro de ti. Por eso esta noche es necesario postrarnos en humildad. Hermano mío, hermana, y yo te animo a hacerlo delante de él, adorándolo, porque él es la humildad. El pan es un pan sencillo, es un pan pobre y es fundamental para nuestra vida, para el alimento. Por eso él se ha quedado en un pobre pan, que luego se diluye, se desintegra dentro de nosotros para tomar toda nuestra carne, toda nuestra sangre, todo nuestro ser, y así nos volvemos él, nos transformamos en él. Yo te invito a que escribas en este momento en el chat, a que repitas en tu corazón, Señor, transfórmame en ti, a quien te recibo, en la comunión, en cada eucaristía, en la palabra, en la oración. Que yo pueda mirar con tus ojos, esto es muy grande lo que estás diciendo en este momento, que yo pueda mirar con tus ojos, o sea, Jesús, tú mira en mí, mira a través de mí. ¿Cómo se vuelve tu mirada cuando Jesús mira a través de ti? Es una mirada pura, ausente de toda lujuria, de toda impureza. Miras con los ojos de Jesús, ahora eres capaz de ver al otro que sufre, y te da dolor por quien no lo conoce, por quien todavía no ha llegado a encontrarse con él. Por eso lloras, lloras porque a lo mejor tu hermana, tu hermano, o mamá, o papá, o un hijo, una hija, todavía no ha recibido la gracia de este encuentro, y tú lloras. Ahora, comprendes, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Si tú lloras por aquel que todavía no lo conoce y sufre, y tú sientes en tu corazón, el deseo que él lo conozca, que ella lo conozca, estás llorando en tu interior, bienaventurado, bienaventurada, porque lloras y serás consolada. Porque llegará el momento en que la existencia misma de esta persona por la que rezas, a través de una enfermedad, o a través de una situación difícil que le toca vivir, de una quiebra económica, de un dolor con su familia, de un viento contrario que ha llegado a su vida, ha encontrado la luz, se ha encontrado con el Señor, ha abierto sus brazos y le ha dicho, te recibo, Señor, te proclamo como Señor de mi vida, Señor de mis pensamientos, Señor de mis miradas, mira a través de mí. Ahora atrévete a decirle, mirándolo a Él, Señor, piensa a través de mí. Si dejas que el Señor piense a través de ti, por eso lo estás pidiendo en este momento, piensa a través de mí, ahora en tu interior sale un torrente de agua viva, que está gritando, ordena en tu paz, mis pensamientos. Si tú lo escribes en este momento así, ordena en tu paz, mis pensamientos, ahora fíjate cómo cada pensamiento viene ordenado según su amor, ahora desaparece la murmuración, el pecado de la murmuración, o sea, es Él el que destruye en mí, el pecado de la murmuración, que si tú te das cuenta, es demasiado frecuente entre nosotros, el hablar de los demás, hablar mal de los demás. Y muchas veces ese hablar mal está, está impregnado de envidia, de celos, y nos descubrimos que en muchos momentos tenemos intenciones dobles. Es necesario que en este instante, mirando al Señor le digas, ordena en tu paz, mis pensamientos. Ordena en tu paz, mis miradas. Dame la pureza, la pureza de corazón. le vas a decir, ven Señor, ven a mi boca, a mi palabra, coloca un centinela en mis labios, una mordaza a mi boca cuando hablo mal de quien está a mi lado, purifica mis palabras. Y para que quede purificada la palabra, le vas a decir, purifica Señor mi corazón, mi corazón, porque el corazón es la sede de todos los pensamientos, de todos los deseos, purifica Señor mi corazón. Esta noche, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Esto es la Pascua, hermano mío, hermana, el paso de la muerte a la vida, Pascua. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, y con Él, en la cruz, nos ha crucificado nuestras pasiones, instintos y sentidos que nos esclavizan. Y ha descendido al infierno para rescatarnos, para tomar nuestra naturaleza humana y resucitarnos, levantarnos. A ti te ha levantado. Levanta al pobre, de la basura, lo sienta entre príncipes. del polvo nos levanta cuando estamos sin fuerzas. Por eso dile, te alabo y te bendigo, Señor, te glorifico, te doy gracias, porque me has escuchado, porque en mi aflicción me has mirado con misericordia. y por favor, le vas a escribir el Salmo 130, lo vamos a escribir juntos, lo vamos a rezar juntos. Es necesario que lo hagamos en este momento, hermano mío, hermana. Señor, mi corazón no es ambicioso. Escríbelo, por favor, y dilo, dilo, dilo mirándolo a Él. Señor, mi corazón no es ambicioso. Ni mis ojos altaneros. Piensa en esa palabra. Ni mis ojos altaneros. Estás renunciando a toda soberbia con tus ojos. no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Qué dicha que lo reces así. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Dilo de nuevo, esto es muy fuerte. en esta noche de adoración no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Sino que acallo y modero mis deseos. ¿Qué es lo que te esclaviza diariamente? Los deseos. Y estos deseos caen fácilmente en la codicia que es la raíz de todos los males. La codicia. Y te llevan a la envidia. Los deseos impuros te esclavizan de la carne. Y por eso la carne quedó crucificada en Cristo Jesús y ya la carne nueva la tenemos por el bautismo, por el agua. Hemos sido lavados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Ya nuestros deseos no nos dominan. ¿Ves la libertad? La verdad que nos hace libres. Señor, gracias por liberarme de mis deseos, de mis apetitos. Gracias por liberarme de toda codicia. Por eso lo estás pidiendo en esta noche. Gracias, Señor, por liberarme de toda la atadura, de la pereza, de la asedia espiritual. Gracias por liberarme de todas estas cadenas que rompen mi naturaleza humana, que me destruyen. Gracias por darme, Padre, gracias por darme a Jesucristo, por entregármelo en la Eucaristía, en cada palabra, en la oración. Te alabo y te bendigo, Señor, te glorifico, te doy gracias. Acayo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Este Salmo 130 es maravilloso, que lo vuelvas una vida permanente en ti. Acayo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espero, Israel, en el Señor ahora y por siempre. Dile humildemente, espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Espero en ti en medio de la tormenta. Cuando la duda me atormenta, espero en ti. Señor, cuando se me cierran todas las puertas, espero en ti. Cuando experimento que no soy capaz, que se acabaron mis fuerzas, espero en ti. Cuando la tiniebla se vuelve más oscura, más densa, espero en ti. Cuando estos acontecimientos que superan mi capacidad, me aprietan, me aplastan, espero en ti. Espero en ti, Señor. Porque esperar en ti es mi mayor alegría. Confío en ti, Señor. escríbelo con humildad, confío en ti, Señor. Señor, enséñale por el Espíritu Santo, Espíritu Santo de vida, a mis hijos a esperar en ti. Reza por tus hijos. A mi esposa a esperar en ti. a mi esposo a esperar en ti, en medio de proyectos, negocios, trabajos de cada día, esperar en ti, Señor. Espero en ti. Espero en ti ahora y por siempre. como lo ha hecho nuestro Señor Jesús. Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Que en mis días florezca la justicia y tu paz abunde eternamente. Escríbelo como un grito de tu corazón que en mis días florezca la justicia y tu paz abunde eternamente. Aquí estoy, Señor, despojado de mí, despojado, despojada de mis intereses, de mis pretensiones. Me vacío de mí misma, dile humildemente, me vacío de mí misma, me vacío de mí mismo, me despojo de mi yo y te pido que habites en mí, que obres en mí, habita en mí y obra en mí. Por favor, escríbelo, dilo con humildad, habita en mí, obra en mí. habita en mí, obra en mí. Yo te amo, Señor. Yo te amo. ¿No quieres escribir conmigo? Vamos, yo te amo, Señor. Yo te amo. Tú eres mi roca. Tú eres mi Dios, mi libertador. Yo te amo. Vas a decirle con todo tu corazón, yo te amo. Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi roca. Tú eres mi liberador. Tú eres mi Dios. Yo te amo. Yo te amo, Señor. Señor. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial. Me rodeaban los lazos del Sheol. había caído en los cepos de la muerte. Clamé al Señor en mi angustia. A mi Dios, a mi Dios, invoqué y escuchó mi voz desde su templo. llegó mi llamada a sus oídos. A sus oídos. Y la tierra fue sacudida y vaciló. y vaciló. Retemblaron las bases de los montes de los montes porque inclinó los cielos y bajó. y el fondo del mar quedó a la vista. los cimientos del orbe aparecieron. Extendió su mano para asirme. Me sacó de lo profundo de las aguas. yo te amo Señor tú eres mi roca tú eres mi liberador tú eres mi Dios yo te amo yo te amo Señor otra vez dile con fuerza yo te amo yo te amo Señor otra vez yo te amo yo te amo Señor grítale desde el fondo de tu corazón yo te amo Señor yo te amo yo te amo yo te amo Amén. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, nos has dado, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite, Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, vamos a ponernos de rodillas, hermanos, recibamos la bendición, llega con poder a cada uno de los hogares, de sus corazones, sus vidas, déjate bendecir, déjate amar. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias, hermanos, unidos en un solo corazón y una sola alma, vos más tarde en las completas para que santifiquemos la noche, que baje la bondad del Señor y haga prósperas las obras de tus manos, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Feliz noche, hermanos.